En una clasificación apretada ¿Olorosa? Con molestia, bastante ¿Qué pasó? Contá, contá En la primera vuelta, en la vuelta y media de clasificación Venía bien, tranquilo, entrando a la curva 4 Cuando por ahí siento que entra algo, viste, en la espalda Me entra algo y me quemaba, una piedra caliente Y me quemaba, me quemaba, me quemaba Y entonces sacaba los hombros para atrás para que entre viento en el traje Y había sido que cuando me bajó la moto era una avispa Bueno, molestó al principio y después uno, la cabeza tiene tan preparada Que ninguna molestia le impide, así que yo creo que muy contento con el resultado Y ahora que bajaste la moto, la puteala un poquito, si querés Sí, no, la verdad que se pasó la avispa justo en ese momento, viste Creo que la avispa metió un gol de ángulo Porque el momento más indicado me fue a molestar, digamos ¿La contó? ¿La contó la avispa? ¿No la cuenta? No, la veo y la mato más o menos La aparto al medio, si la cruzo mañana una avispa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!